Y para todos ustedes, la canción de Sophie Cruz. Y para todos ustedes, la canción de Sophie Cruz. Capítulo 49. Estamos en la recta final. Candy se les al bosque sin saber exactamente dónde buscarlo. Pensó que podría estar en la colina de Pony, porque era un lugar especial para él también. Por eso, habían coincidido ahí cuando se conocieron por primera vez de niños. Mientras caminaba se acordaba de las palabras de George. Y se sintió muy triste al saber que su querido príncipe sufría. Quería colmarlo de besos, hacerlo feliz, echarse en sus brazos. Lo necesitaba tanto. Llegó a la colina de Pony. Caminaba de un lugar a otro. Y no lo encontraba. Su alma se entristecía. Pensando que tal vez se habría marchado muy lejos sin decirle a nadie. Ni siquiera a George. Y las lágrimas comenzaron a brotar. Albert. No puedes haberte marchado sin mí. Te siento cerca. Pero si estuvieras en la parte más recóndita de la tierra, aún así te sentiría cerca. Siempre he sentido tu calidez. Tu preocupación. Tu protección. Cuando era niña. En mi adolescencia. Y hoy que soy mujer. Albert. Quiero ser tu complemento. Te amo. Quiero agradecerte por el tiempo que esperaste por mí. Desde antes que yo siquiera me imaginara. Tú ya me querías. No puedes haberte marchado. Tengo tanto que decirte, Albert. ¿Dónde estás? Buscó llorando afligida por todas partes de la colina, pero no lo encontraba. No llores. ¿No te he dicho que eres más linda cuando ríes que cuando lloras? Habló el príncipe de la colina desde una rama de un árbol. Candy vio hacia arriba. Él estaba vestido completamente de negro con un largo abrigo de lana. Y Kashmir, su capello dorado, estaba largo, hasta abajo de los hombros. Y de nuevo notó un ligero bigote y barba. El joven ágilmente se lanzó de un brinco y cayó de pie sobre la nieve. Luego caminó seguro hacia ella. La chica notó el hermosísimo contraste entre el negro y el azul celeste de sus ojos los cuales denotaban profunda tristeza. ¿Vienes sola? ¿O Terry te acompaña? Preguntó fríamente. Él te manda esta carta y me hizo prometerle que te la entregaría en cuanto te viera. Extendió el brazo para dársela. Halbert se aproximó y la tomó. Y se alejó unos pasos. A leerla. Halbert, sé que nos viste en el parque. Hermano, ese fui yo. Reteniéndola amargamente. Deseando que el tiempo se detuviera para luego finalmente poder dejarla ir. Era mi forma de decirle adiós para siempre. Yo la tuve brevemente. Tú te la llevas para siempre. Sus ojos ya no me ven como antes. Aún así, insistí en decirle y demostrarle todo lo que sentía por ella. Por eso ahora debo dejarla ir. Puedo dejarla ir. Perdóname. Sé que esto te causó dolor, pero yo sufría más. Porque sabía que la había perdido. La mujer frente a ti es tuya. Lo ha sido desde hace mucho tiempo atrás. La perdí definitivamente aquella noche en Broadway. Hoy es tuya. Hazla feliz. Terry. Halbert respiró profundo. Giró su cuerpo a verla y le regaló una dulce sonrisa. Candy corrió hacia los fuertes brazos que se habían abierto a recibirla. Halbert, perdóname. Me forzaron a terminar mi compromiso contigo. Me sentí morir. Se abrazaron con fuerza por un par de minutos. Después él dijo. ¿Eso te pertenece solo a ti? Del bolsillo sacó el anillo de compromiso. Iba a sepultarlo en un lugar de la colina. Pero como recuerdo de nuestra historia juntos, vine a reclamarlo. No, dijo Dulce a la vez que el chico deslizaba suavemente el dedo anular. ¿Estás segura que quieres ser mi esposa, pequeña? La chica alegre se puso de puntillas y se colgó del cuello de su amado. Oh, Halbert. Sí. Sí, sí, sí. Ser tu esposa es lo que más quiero en el mundo. El joven se inclinó levemente y se besaron despacio en los labios. Luego él dijo. Te llevaré conmigo en todos mis viajes. Siempre estaremos juntos. ¿Ah, sí? ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos hijos? Bajó el rostro sorrojándose. Viajaré lo menos posible. Le pediré a George o a Archie que se hagan Carson. ¿Carson? ¿Carson? ¿La familia Carson? No, pequeña. Le diré que se hagan cargo o contrataré a alguien de confianza que viaje por mí. Desde la casa pediré dirigir todo el trabajo, pero de ti no te va a alejar nadie de mí. Dijo con una gran sonrisa. Me gusta la idea. Se abrazaron otra vez. Lo necesitaban tanto. Ella se llenó de aquel olor a maderas y lavanda que adoraba apretó la ancha espalda que tanto había extrañado mientras el joven se llenaba del suave aroma a rosas y sus manos de nuevo reconocían las curvas de aquel cuerpo que le volvía loco como ningún otro. Comenzaban a sentir un calor de excitación cuando el joven escuchó que ella le decía suavemente al oído. Te amo, Albert. Se separó un poco. Te amo, señor William, Albert, Andri. Repitió con firmeza, viéndolo a los ojos y separó del todo. Abrió sus brazos a los cuatro vientos y dando vueltas giró. Te amo, William, Albert, Andri. El rubio exaltado la cargó en sus brazos. Ella lo abrazó por el cuello y se regalaron un profundo beso en los labios. Al cabo de unos segundos, él dijo. Por fin eres solamente mía, pequeña. Libre de tu pasado y sin miedo a amar. Cualquier obstáculo lo venceremos. Juntos con la ayuda de Dios. Con ella en sus brazos, daba vueltas. Como si fuera un niño mientras sus risas se oían a través del bosque. La puso de pie, dando un silbido. A los vientos, llamó a su caballo. Un bello corcer blanco apareció como de la nada. Lo había dejado libre para que caminara y comiera de las ramas de los pequeños árboles. ¿Las qué, Albert? Las ramas, pequeña. Las ramas. Ayudó a su chica a subirse. Luego el tomó puesto detrás de ella. Con una mano, guiaba el caballo y paso con la otra, rodeaba la pequeña cintura. Ella apoyaba su espalda con el pecho de su príncipe. Y se sentía en los latidos del corazón agitado. Luego sintió su propio corazón inquieto por la proximidad de sus cuerpos. Lo amaba con todas las fuerzas. Silenciosamente le dio gracias a Dios por el maravilloso reencuentro. Después de un rato de cabalgar. Albert. Quiero agradecerte. ¿Por qué? Primero por haberme traído a Lidwood a cuidar a mi tía abuela. Si no hubiera sido por eso, no nos hubiéramos conocido mejor. Gracias. Dijo dulcemente. Era la oportunidad perfecta para que ustedes se acercaran. Los quiero a ambas. Son muy importantes en mi vida y sabía que podrían encontrar armonía entre ustedes. Sé que la tía creció en una época muy difícil cuando la mujer no podía decidir por sí misma. Eso la hizo rígida, pero también fuerte. Recuerdo cuando los Ligan querían casarme con Nila a la fuerza. No lo podía soportar. Ahora entiendo mejor a las mujeres de su época. Y ella llegó a entenderte mejor. Creo que ambas descubrieron que tenían cualidades en común. La vida es... Les enseñó a ser fuertes. Y también compartieron el gran amor y dolor al sufrir las pérdidas de Anthony y Styr. En cierta forma, eso las acercó. Además, tu humildad y gentileza ganaron su voluntad. También quiero agradecerte porque fuiste a buscar a Terry. Me hizo bien compartir con él. Enderzó su cuerpo y buscó los ojos celestes. Albert, nunca olvidaré a Terry. Lo quiero mucho y quiero que sea feliz, pero a ti, te amo. Es distinto, ¿me entiendes, verdad? Dejó con voz tierna y mirada suplicante. Cuando pensé que te había perdido para siempre apenas podía soportar el dolor, entonces pude entender mejor tu sufrimiento y el de Terry. Cuando se separaron, sé que con el tiempo y la distancia el amor se vuelve cariño. Un lindo recuerdo. Te entiendo. Le dio un pequeño beso en la mejilla. Tu barba me hace cosquillas. Dijo juguetona, tocándose la mejilla, causando en ambos sonrisas. La apretó por la cintura, acercándola más a su cuerpo, a la vez que detenía a su caballo. ¿Qué pasa, Albert? ¿Por qué nos detenemos? Con sus fuertes manos y abrazos, la levantó levemente y giró el pequeño cuerpo hasta que quedaron casi al frente del otro. Luego Albert la tomó por la barbilla y le dio un beso apasionado en la boca. Ella lo abrazó por el cuello corriendo los dedos por el sedoso cabello del joven. Estaba casi totalmente encima de él. Albert sostenía la rienda del caballo con la misma mano que apretaba la estrecha cintura acercándose hacia él, mientras que contra la otra mano acariciaba la cintura, las caderas, luego bajó a los torneados muslos de su novia por debajo del vestido. Ella se estremeció al sentir el contacto que la quemaba. Le quemaba la piel. Era la primera vez que sentía la masculina piel tan íntimamente cerca de ella. Lo besó con más pasión. Le acarició la espalda con una mano y con la otra masajeaba el ancho cuello. Albert apretó levemente los suaves muslos causando en ella diminutos gemidos y un éxtasis difícil de controlar. —Eres mía, pequeña —susurró de los labios de ella. —¿Y tú, mío? Apenas podía hablar. Trataron de contener sus deseos. Luego Albert arrió el caballo para que prosiguiera lento. Al cabo de unos minutos de silencio, Candy, ¿todavía quieres que nos casemos en mayo? —Honestamente, no sé si podré esperar cinco meses para hacerte a mi mujer —dijo con leve sonrisa. —Yo tampoco quiero esperar tanto —respondió sincera. —Entonces, adelantemos la boda. —Sí —dijo alegre. —Pero tenemos que apresurarnos con todo y mandar las invitaciones a Europa lo más pronto posible. Si no, la tía nos escoltará. De repente se puso seria, pero las rosas estarán más lindas en mayo. —Las rosas siempre están lindas como tú, mi dulce Candy —dijo tiernamente. —Dándole un corto beso en la mejilla. La chica entendió que era mejor adelantar la boda porque ambos estaban más expresivos que nunca hacia el otro. —Entonces, ¿qué te parece al principio de la primavera? —¿En marzo? —¿La última semana del mes? —Solo faltan tres meses. —Es mejor que cinco —dijo sonriente, pero aún no tan satisfecho. Después de ese momento, Candy acosó su cabeza en el hombro de su novio mientras que lo abrazaba por la cintura. Así siguieron cabalgando un rato más. Después de unos minutos, Albert... —¡Se puso como un rascacielos! ¡Un rascacielos! Albert buscó los ojos celestes. Quiero tomar clases de etiqueta y protocolo para ser toda una dama. Si no me hubiera escapado del colegio, ahora lo sería. —Amor, no lo necesitas. —Te conduces bien ante los demás. Eres dulce, atenta, respetuosa, amable, sensible a los sentimientos de los demás. Eres la mujer más maravillosa que conozco. No necesitas aprender nada, al contrario. —Hay damas que deberían aprender de ti. Quiso ocultar el mal recuerdo de las damas Liga. —Lo dices porque quieres. —Tú me quieres, pero me gustaría que la tía estuviera orgullosa de mí. Quisiera impresionarla. Al organizar fiestas y saber de etiquetas en la mesa, quiero estar lista para mi nueva vida junto a ti y que te sientas orgulloso de mí. —Ya lo estoy, pequeña. Eres toda una dama, mi dama. Pero si tú lo deseas, me ocuparé de eso. Aunque para mí eres perfecta. —Bueno, casi perfecta. Se corrigió al final. —¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? La única clase que deberías tomar es una clase de cocina. Eres muy buena para los postres y preparas una sopa muy rica. Sobre todo la sopa de caracol. ¡Hey! Pero necesitas aprender más. —Tienes razón. Tomaré clase de cocina y pediré a la tía que me enseñe todo lo que sabe. No creo que se niegue. Estará más que complacida en ayudarte. —Está bien. Me gustaría que me enseñaras a manejar un auto. —Esa sí es sorpresa. —Claro que sí, mi amor. Comenzaremos con las lecciones lo más pronto posible. Candy de nuevo acostó su cabeza en el pecho del joven. Lo abrazó por la cintura. Y así, más unidos que nunca y llenos de felicidad, cabalgaron de regreso a la mansión. Amigos y amigas, el capítulo ya terminó. Si quieren, pueden pasar al siguiente episodio. Y los que se quieren quedar... Y les toca quedarse, porque vamos a pasar lista. Y también un saludo especial a Sofie Cruz, que ya tiene canción. La canción de Sofie Cruz. Nuestra amiga especial. Paulina García Yensi Martínez Cárdenas Guadalupe Álvarez Lorena Beatriz Reyes Hernández Rocío Hernández Érica Esteban Elena Martínez Juan Sánchez Guadalupe Álvarez Gabriel Martínez Viri Valdés Bermal Rodríguez Maribel Sandoval Ángeles Camacho Elizabeth Hernández Álvarez Norma Bautista Jenny Segedor Miriam Allejo Hortensia Martínez Claudia Álvarez Anita Soto Dani Márquez Elena Martínez Ana Lara Getsemaní Catallanos Paulina Osorio Sofie Sofie Cruz Nuestra amiga especial Sofie Cruz Gabriela Vargas Tinoco Fer Sánchez Juliana Guzmán Caro Alfaro María Davidia Candy Forever Annie González Verónica Briseño Susy Rosalinda López Alexa Vélez Verónica Briseño Marisol Marmolejo Yensi Hernández Elena Martínez Pa Di Carmen M Jessi Hernández Gladysa Kilmer Ángela Durantes Éric Morales Soxilgar Banear María Creste Gladys Chacon Rodríguez María Escribel Bernice Vargas Grandes Lorena Fonseca Roxana López Bernice Mortera Adriana Mendoza Karina González Maribel Sandual Elena García Dama Gran Chester María Teresa María Estrada Angélica Rivera Angélica Rivera Anuemi Ramírez Dega Osen Rosario Vallejos Elizabeth Hernández Álvarez María García Abramo María Gamiño Virginia Arzate Guadalupe Álvarez Érica Esteban Juan Sánchez Antonio Moreno Nagoya Nana Majolio Osorio Katuzka Torres Antequera Dailuz León Caicedo Calis Pepe Mago Negrete Paola Ortiz Nagoya Nana Manuela Saavedra Jessy Flower 3 Berenice Vargas Grande Ella es nueva Lizeth Luna Adriana Mendoza Judith Álvarez Cuca Fernández Cuca Eh Tengo un libro De 1980 Pero que creída Araceli Castro Mitsuki Kazumi Manda Colón Rosario Olga Verónica Piña Litz Lix Caterina Eleana Matina De Bayona Marjorie Villarroel María Garcina Abramo Marinette Agreste María Dark Brenda Cruz March Sao Tome Ana Bela Hernández Joder La chica De Terry Joder La chica De Terry Eh Mira yo tengo Un fanfic Que se llama Deuda Saldada Deuda Saldada Pero Te voy a dejar Que tengas en tu canal Deuda Saldada Deuda Saldada De Joder La chica De Terry Jali Castro Sandra Luz Zarate Moreno Candy Forever Miko Wolfie Gaming Ana Isela Hernández Chris Gray Gigi Sduran Sandy Patty Tichit Soto Claudia Castañeda Sandra Deportillo Guadalupechón BGB 1918 Naomi Atlay Lidiana Castillo Torres Violeta de Torres Conejilla Carrero Conejita Carreño Mare del Rosario Cervantes Calderón Victoria Guerrero Mónica Robles Medina Erika Morales Ana González Rosario Vallejos Rosa Rápalo Leti Bonilla Y Anastasia Romanov Y ahora sí Nos vemos en el siguiente episodio De Una morde Solamente mía Se dan cuenta que en el episodio Albert le dijo a Kandim Ahora será solamente mía Porque antes también era de Terry Pero ahora solamente mía Por eso se llama solamente mía Mejor que solo mía Nos vemos en el siguiente episodio